El desafío de voz es un rarity del canal Caracol que lleva ya 19 temporadas con la de 2023 y lo cierto es que la competencia estuvo bastante reñida entre los cuatro finalistas. Sensei y Jan estuvieron reñidos en la competencia, pues la diferencia fue solo de segundos, pero otro lado Guajira y Aleja también tuvieron muy cercanía durante toda la temporada, pero finalmente la plata se la llevó Sensei y Aleja. Sin duda muchos colombianos estuvieron felices de los ganadores, pero los fanáticos de Guajira y Jan no estuvieron felices, sobre todo porque a lo largo de la competencia estos dos participantes mostraban mucho nivel tanto físico-mental, así que muchos veían a esos dos como ganadores. Ahora que es una realidad, Aleja y Sensei revelaron en qué se gastarían el dinero. Uno dice que construir una casa hasta ayudar a su familia, pero lo que Aleja no dijo desde el inicio es que también invertiría en unas cuantas cirugías. Según lo que dijo, salió de la competencia con baja autoestima por su cabello y al verse tan delgada, por lo que decidió someterse a una cirugía en su abdomen y también extensiones de cabello. Después, pues perdió luego de ser castigada en una prueba para el desafío de voz. Por lo que se ha visto, Aleja en redes sociales la ganadora anda feliz y ayudando a su familia, pues parte de las cirugías también aseguró que quería ayudar a su abuela a seguir construyendo su finca. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.